vale por ahí andan ya que te de a ver floy oye has visto las trampas de fuera de la base no he tenido tiempo para colocarlas puedes terminar el trabajo coloca varios machetes alrededor de esa barricada vale arde pequeño parte delantera de la base he estado jugando con unos diseños de trampas acabo de enviarte al móvil los planos de una nueva y qué tengo que hacer entonces amigo mío las trampas machete triturarán a los colgados que se acerquen rb a rb perfecto pues mira vamos a poner aquí una las trampas machete no te harán nada no te preocupes solo puedo poner una vale vamos a poner una aquí ah mierda solo puedo poner una una que coloques consume un poco de potencia cuando se acabe se acabó ah amigo cuidado con las trampas los colgados pueden destruirlas si destruyen una trampa recuperarás su potencia vale pues mira perfecto la red de potencia está al máximo coloca todas las trampas que puedas vamos a poner las trampas deberían bastar para esta noche pero pronto necesitaremos otras mejores yo no soy ingeniero no como como se quita bueno puede que haya otros supervivientes que sepan construir trampas más efectivas echa un vistazo por la ciudad me corta abre esa válvula para que empiece la fiesta vale pero dame algo más no que no quiero pesado ay tío eres un pesado venga gira la manivela y vamos a darle caña a esto es un tío de aquí un poquito deslucho oye vay a usted le he pegado mal al casco ay dios mio calle edu a la acción mata demonios profesional si voy para allá me viene genial vale cuatro minutos eh gente hola empezamos bien eh bola de fuego la bola de fuego no nunca puede cesar aquí oh nivel 3 que bueno vamos a ah si esto esto era buenísimo chaval coña hostia mierda están en las barricadas exteriores ya no que por aquí vienen más la bola de fuego no sé que se acerca pero me señala como que es algo malo oye a mi no me dan energía eh a mi no me están dando energía eh no es por nada amigo hostia bueno bueno aquí ve esto dos de estos porque se acerca un soplador oh que se va se peta esto mierda mierda aquí para allá dos minutos más por favor siguiente goleada eh bueno no ha estado tan mal a lo mejor ya le estás pillando el punto no va a ser que no eh eh tengo 20 vamos a poner una aquí no sé que es esto pero vale what oh que es eso y ese es de hielo chaval que guapote qué guapote qué guapote qué guapote no espera vamos a quitar vamos a poner una de estas aquí eh cabrón no no hola chaval la bola de fuego ataque otra vez vamos papa mátalo mátalo saltado me encanta la música chaval la música es un 10 en este juego eh esto hay que decirlo eh y ahora un poco de esto dios de verdad que pasada venga no he cagado nada oh vaya mierda eh no sé que se acerca ha puesto no no yo quería yo quería la pistolita no vais a pasar what toma gilipollas mírale ha cogido ahí uno y se lo ha llevado misión cumplida a ver floyd amigo mío amigo del alma dónde estás mira hay uno ahí no hace nada tío ahí está el que me vende armas pero no hace nada no hace una puñetera mierda pues muy bien eh me parece estupendo un segundito lo más importante de todo vale esos amplis por fin se había petado el juego de repente se había petado el juego pero de repente no olvides equipar los nuevos amplis que sí que vamos a implementar estos amplis no sé si en las armas compensa tu mierda ahí a ver eh tengo la madre gana experiencia y las bajas con esta arma tiene una posibilidad de causar una explosión tienda de todos los esta es buena eh vamos a poner esta aquí espacio de amplis bloqueado que puta a ti es que osito y osito bien eso por una parte después de una bomba empicado una zona bueno genial los enemigos que te ataquen cuerpo que se dan de revés por un campo de puerta perfecto putísima madre bueno a ver como hay una por ahí ese viejo creo que se llama Walter vino y dijo que te conocía así que le di tu hélice ¿qué? parecía algo enfadado si ese es Walter eh joven con intento con la hélice pero la has cagado reúnete conmigo en el paso elevado maldita sea otra vez abuelo espera que esta vez no estés tan enfadado ¿eh? hombre he sudado de lo lindo para reparar esta cosa y tú vas y fabricas una nueva hélice a mis espaldas ¿pretendes robar mi planeador? ya estamos no no era eso yo estoy bromeando joven no me ves sonreír ya casi estamos listos para irnos el problema es que hace unos minutos unos sarnosos tropezaron con mi planeador lo rechacé pero se llevaron la rueda planeadora rueda planeadora suena inventado si ¿qué te parece si buscas la forma de recuperarla? pilate prisa esos sarnosos volverán pronto te espero aquí es en plan ¿no ves que sonrío? mira, mira, mira enseña los dientes achino los ojos ve a los sarnosos dirigirse hacia el anfiteatro en el paseo marítimo ay dios que bueno es que no me ves sonreír que bueno de verdad cuando hace chistes con la sonrisa yo me parto el culo vale pues ahora ¿qué ha dicho? una rueda una rueda ¿qué? es que sonó tan inventado de verdad que no he prestado ni atención me estaba descojorando vivo vale aquí hay un cartel que si lo cojo zapatillas mira zapatillas por aquí ahí está la zapatilla ahí está la banda de sarnosos ¿dónde estará la rueda planeadora? ahí está la zapatilla vamos a tirar ¡quema! te jodo ¡jole! ahí está la rueda planeadora ¡ah! ¿qué era eso? será mejor que vuelva con Walter antes de que le dé un jamacu o cualquier otra cosa típica de los viejos oye más respeto a tu abuelo papá o sea más respeto ¡jole! más respeto a tu padre papá que no tiene respeto a nadie ¿estás bien? te dije que regresarían ven aquí y ayúdame a rechazarlos voy voy abuelo voy espera no no para el otro lado eh para este lado hijo de puta ¿dónde? ¡abuelo! ¡dejale a mi abuelo pa! ¡cabrones! ¿dónde? pero ¿dónde? yo no los veo ah hay uno ahí ven aquí ¡pull! ahora regresa al planeador por aquí vale a ver esta vez no la cagues ¿eh? ¿y eso? ¿qué coño es eso? fisco fisco eso es la empresa que hizo es iluso ¿no? ¿what? mierda mierda dices que matan por orden de una corporación ay que no tengo balas a ver si es robot entonces esto le tiene que hacer fupa toma toma hostia tú que son fuertes son desactivados ay y funcionan con bebida ¿no? tiene toda la lógica del mundo pero muérete muérete hola de fuego hostia son duros o sea va a haber oleadas de esto y va a ser jodido vale necesito vida que la vida ay las balas vienen de lujo más aquí bomba pero ¿cuántos tengo que matar? abuelo ¿cuántos hay que matar aquí? vale vale ya está dime que era el último abuelo ¿dónde vas a ir? me llevo con él es buena es buena persona claro como porque como que los aviones funcionan así podemos usar las corrientes ascendentes de la chimenea para impulsarlos no jodas ole que guapo chaval como se sube y se baja oye acabo de recibirlo me alegra saberlo gracias algo más como es que no me ha dicho nada que no me ha dicho nada que no sé lo que ha dicho le añadí algunas armas a esta cosa pruébalas vale ya sé que las añade hombre ahí estoy yo todavía de youtuber no joda o sea es mi tío es tu hijo no puedes derribarla tiene escudos pero quizá quizá que Sam uy lo siento estaba mirando reddit seguid a la nave si la perseguís por la ciudad hasta mi ubicación podré meterle un virus pero tienes que mantenerte muy cerca y primero tengo que codificar el virus vale seguiremos a la nave como corro aquí que guapo como he hecho eso wow están provocando náuseas que guapo chaval cuidado con las minas no te preocupes abuelo mierda que no tengo balas Sam como va ese virus no me molestes mientras codifico ahora me comería una rosquilla me ayudaría a pensar a lo mejor una rellena eso sí que me gusta mierda David tío o sea tío hola ah vale no lo sabía pero a ver yo pensé que irse a golpear o eso vale necesito altitud voy a subir todo lo máximo que pueda o sea hasta aquí y por favor no te golpees esta vez pero me ha molado esto esto de aquí me ha molado mogollón ah no me has tocado pringao eco como que te siguen no soy yo eso que es voy a disparar a ver estamos en linter del tokio aquí tuvimos que rescatar al perro de la pava esta oye no sé cómo cómo se corre aquí por cierto yo quisiera saberlo un robot de esos que las corrientes son para mantenerme todavía en el aire yo pensaba que igual era para para subir y bajar pero no es para mantenerte en el aire el problema es como el problema es que no se acaba el tiempo estoy compilando pero el vinculador es muy lento y me quedo sin vida me quedo sin vida Sam tío me quedo sin vida o sea eres un hacker pues hazlo bien ya casi hemos llegado Sam ¿está listo el virus? sí ¿lo tengo bien? no bueno no lo sé es decir creo que sí solo he creado virus para sitios web gubernamentales nunca algo así no me jodas tío no me abandones ahora no me abandones ahora tío por favor que no tengo casi vida mierda vale necesito ese aire ascendente o como se llame espera un segundo tengo que recargar el lanzamisiles no me jodas ahora no abuelo abuelo recárgalo uuuh yuhuu ole 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 reza de a los dioses de la programación funciona escudos desactivados ahora te vas a enterar perro de mierda vaya me suena los escudos de la nave no funcionan sin más no no los escudos de la nave no funcionan los míos los míos los míos o los suyos vale estoy cargando el virus reza de a los dioses de la programación funciona escudos desactivados adiós guau 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 que se muere que se muere los escudos de la nave no funcionan disparale ya voy toma ya como vale vea la central eléctrica necesitamos un último impulso para superar las murallas la próxima vez sea menos lento tenga menos emoción y otra cosa gato eh 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 que haces la cámara aquí siéntate aquí ahí estás tú muy bien mi gato se quería poner uuuh esa te hay que coger eh ay mi niño ay mi niño ay corre corre levanta levanta el vuelo ah vale presentación me lo he imaginado aquí ocurre algo ya verás buen trabajo buen trabajo oh mierda vuelve ¿qué? ¿por qué? negociamos tarde no abuelo abuelo te echaremos de menos un pedazo de cabrón malhumorado lo siento floyd ojalá hubiera podido salvarle lo mejor que puedes hacer es seguir siendo tú sigue igual de fanfarrón ¿vale? sí eh Walter me habló de un tipo un tal Brillcrim dijo que era el tipo más listo del mundo ¿ah sí? voy a buscarlo seguro que él sabrá cómo escapar de la ciudad Brillcrim ¿qué clase de nombre es ese? ya te digo uno fácil de recordar supongo en cualquier caso Walter captó señales de radio aficionados procedentes de un museo japonés cercano ¿podría ser él? fecha un vistazo joder con los sonidos del móvil joder cabrón hostia Walter abuelo tío yo te yo yo te quería abuelo y sabes que te quería a ver misión secundaria hay una ahí vale tengo que ir ahí yo quisiera saber que es que no sé qué es eso pero me da que voy a ir vale primero voy a hacer la misión secundaria esta vaya hombre estar preguntándote cómo acabamos juntos Walter y yo di por hecho que erais gemelos os parecéis tanto nos conocimos en una fiesta o fue en misa no me acuerdo en cualquier caso lo que sí recuerdo es que Walter no me juzgó por mi aspecto o por cómo hablaba o por cómo vestía me dijo no juzgues a la gente juzga sus acciones ese aspecto era un capullo de lo más zen y eso me encantaba hablábamos mucho de ti oh oh siento un momento de mi personaje hay algo especial en tu interior aunque esté oculto bajo toda esa capa de sabiéndez no me digas gracias por el psicoanálisis Freud maldita sea acabo de darte la razón como he dicho no juzgo a la gente sino sus acciones lo que digo es que tú eres tu peor enemigo ¿has preparado un ampli filosofalo o algo por el estilo? vale a ver eh tío ¿qué quieres? tenemos un problema serio los sarnosos han colocado torretas en el paseo cerca de la cafetería ¿y cómo lo sabes? vosotros no salís fuera nunca ¿eh? cámaras secretas Fisco instaló dos tipos en la ciudad las grandes y las pequeñas secretas he pirateado las pequeñitas ¿cómo no? el pico de ti Sam gracias bueno las torretas del paseo ¿puedes ocuparte de ellas? veremos lo que puedo hacer la mía está por trampa mientras instalaban las torretas las han automatizado para atacar a todo menos a los sarnosos tienes que ayudarme a descubrir cómo lo han hecho ¿a todo menos a los sarnosos? ¿y eso? pero si los sarnosos ¡ole! ¡oh! ¡eh! 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 ¡no! ¡no! ¡es armas! ¡una mierda aquí! vale vale no es tan difícil ¿eh? como estaba lo pensaba más difícil ¿eh? si os lo juro pensaba que era más difícil ¡eh! ¡eh! ¡cabrón! ¡cabrón! ¡ah! ¡ah! ¡qué desgraciado! había uno ahí disparando la jodida tradición de mierda esa ¡ole! por tonto ¡eh! estás escondido en una casa de la guasa y usas cámaras secretas para espiar a todo el mundo ¿no te sientes un jodido pervertido? ¡ja ja ja! yo esto creía que estaba vigilando la ciudad como si fuera un gran hermano como la serie esa ¿no? gran hermano ¡hostia chaval! ¿qué hostia me ha pegado este aquí? mierda no tengo no me queda mucha mierda que me mata ¡no! ¡escapa Edu! ¡escapa! ¡escapa papa! ¡uh! que hay uno detrás ¿dónde? necesito mucha vida bueno necesito vida que te cagas ¡oh! oye ¿has visto esa parabólica del escenario? parece que usan esa cosa para controlar las torretas vamos a instalarla en el tejado a ver si podemos piratearlas coloca la parabólica en el tejado y detengamos las torretas vale por ahora va fácil esperar que fuera más difícil la visióncita de los narices pero no vale aquí ¿no? instalo aquí vale presentación hostia como he subido ahí arriba parece que los arnosos se han trasladado a la acera de enfrente han programado las torretas para ignorar a los capullos con sudaderas así que puedo piratearlas para ignorarte si no te comportas como un capullo ¿y debo mantener la boca cerrada? tienes que luchar con estilo ya sabes no como un capullo tú mantén el estilo vale o sea genial mantén el estilo las torretas te están ignorando o sea que tengo que tengo que matar sin quedarme quieto que es la cuestión ¿no? el retorno está descendiendo necesitas más estilo que ya voy ¿pero tú te crees que esto es fácil ¿o qué? no a ver ahí hay uno necesito balas toma gilipollas las torretas están aprendiendo tienes que mejorar tu estilo para seguir engañándolas no jodas hay uno por aquí y es que yo este de aquí lo mejor es saltar 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 y saltar toma oh que hostión más grande que ha quedado a ser salta hay uno por aquí o soy ah no no desgraciado ¿dónde hay uno por ahí? vale toma ya que ¿cuántos hay? ah 25 vale no he dicho nada no he dicho nada no sabía que había 25 vale ¿qué más uso? un poquito de explosión no viene nunca más dos 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 me quedan dos mira ese se ha bugueado ven aquí bugueado bugueado venga 25 toma por saco ya lo has logrado los arnosos se lo pensarán dos veces antes de colocar torretas voy a reprogramar estas para disparar a cualquiera que parezca un capullo y así tú también podrás usarlas que soy genial hola ¿sigues ahí? no ya me fui ¿qué quieres decir con tropa veterana? no son críos asando malvaviscos y haciendo nodos son más mayores expertos en supervivencia voluntariado conservación y toda esa mierda básicamente mi antítesis ¿eh? ¿lo dijiste tú? mi antítesis